Con Sol, la concesionaria Ruta del Sol y sus accionistas Odebrecht, Episol y CSS Constructores invirtieron cerca de 127 millones de pesos en la construcción de la sala de prácticas funerarias y de la sala de audiovisuales y paleontología y en la remodelación de otras áreas del Museo Arqueológico de Curumaní. Con estas nuevas salas y con las mejoras que realizó el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol en otras instalaciones del Museo, los estudiantes y la población en general podrán contar con un nuevo espacio pedagógico donde aprenderán de forma práctica sobre las especies y pueblos que habitaron el sur del Cesar hace millones de años. Es un acompañamiento que hacen los arqueólogos a través de charlas, talleres, educamos a los niños para que sean ellos los que salvaguarden y protegen el patrimonio arqueológico de la nación y de su población de Curumaní. La exhibición más especial del Museo Arqueológico de Curumaní es el fósil de un pez de hace aproximadamente 130 millones de años y que gracias a la oportuna gestión de los arqueólogos de Consol, este hallazgo ha sido reconocido por un grupo de paleontólogos de Rusia como la primera pieza de este tipo reportada en Colombia. Es parte de nuestra identidad histórica, si nosotros con la parte arqueológica estamos buscando esa identidad histórica y de cuáles fueron nuestros antepasados, cuál es el aporte de ellos, cómo eran ellos, para poder saber, también decir cuál es el legado de ellos hacia nosotros. Muchos ancestros, muchos abuelos que en sus patios detrás de la puerta tenían esos fósiles ahí y simplemente nosotros lo que llegábamos era los recogíamos, los traíamos y teníamos el logro más. Con la apertura del museo y la exhibición del pez fósil, la concesionaria Ruta del Sol y Consol contribuyen con el patrimonio arqueológico colombiano y con la comprensión de la historia del Cesar. Por eso invitamos a la población a visitar el museo de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, ubicado en la calle Séptima con Carrera 14 y así aprender más sobre el pasado de la región. ¡Gracias!